Gracias por ver el video Pero si quieres pásale y ahorita te, carnal Con ustedes el señor César Huesca ¿Cómo están? ¿Se va a abrir el micro? ¿Va a ser de imagen? ¿Look? ¿Se ven la tardanza? ¿Están pensando? Estoy nervioso ¿Mamá? ¿Está en羽? ¿Está bien? Gracias. Bueno, la idea es, voy a tocar unas de mis canciones, vamos a hacer una especie de repaso de material como solista, pero voy a estar tocando con este ampli. Para quienes estén interesados en la parte del guía que voy a estar utilizando, es la guitarra directa aquí al lacto. Club 40 MK2. Quien esté interesado en sus funciones, en las prestaciones, en todo eso, bueno, pues aquí lo van a ver derechito, es la guitarra directa al ampli. Un hilicito ahí para tener un poquito más de ambiente nada más. Y vámonos, ¿no? Entonces, esta primera canción va a ser Rock and Red Carpet. ¿Quién conoce la canción? Sí. Sí, en el general voy a repasar ahí un poco de la... Las canciones que he hecho con el paso del baño. Trae unos cobertillos por ahí, a ver si... Si no les da pena salir, a ver si... No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bueno, pues bueno, pues vamos a empezar con la primera. La primera canción va a ser Rock and Red Carpet. Gracias por ver el video 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 Ya está Yo no sé 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 para llegar a la consola, y no se degrada su señal, y suena bien bonito, o sea, sí. Como quiera un cocinio, ¿verdad? Sí, casi siempre. Entonces, cuando se requiere, por cuestiones de que no está tan contaminado el escenario, línea, y suena bien. Pero si me dices qué prefiero, prefiero la bocina y el micro. ¿Y algún micro en específico o el que se vea? Me gusta el 421 de Sennheiser, el 421-2. Y si se puede combinarlo con un 57, ya sea sobre una bocina o la otra, así es un 2-12, o el 57 al centro, y off-axis el 421-2 para que haga el más grave medio, y el otro sea el Cristi. ¿Y se puede hacer eso? Soy muy ingeniero. Y además le pido al monitorista que me invierta la fase de uno de los dos, para que tenga yo, al menos en mis monitores, tenga yo un poco más de amplitud ahí estéreo. Me critican algunos ingenieros mucho por eso, porque en Huesca eso es una farsa eso, porque realmente lo que están haciendo ahí es como, de un lado, o sea, inviertes la fase y te crea una especie de apertura estéreo que no es real, más bien como un tema ahí medio 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 de ilusión al cerebro, ¿no? Ya sabes cómo es un problema luego hablan en sus términos y no les entienden. Pero a mí me gusta sentir esa, esa abertura en mi monitoreo. Y así puedo tener mi guitarra muy abierta en L y R, y la otra guitarra del otro guitarrista en el mero centro. Entonces no recurro a panear la mía para acá tantito y la de acá. No, no, no. Tengo la mía así acá con la inversión de la base y la de él en el centro y no se pelea. Entonces mi mezcla queda muy bien. ¿Alguien más quería por ahí? El proceso que recibo que llevas para componer tus canciones, ¿cómo lo haces? ¿Primero melodía o haces una armonía o una tensión ahí? Es un poco de todo. Por ejemplo, para la primera que toqué, lo primero que salió fue el riff, ¿no? Esto de... Entonces salió un día y a ver, lo empecé a grabar y ya después le puse esta parte. Etcétera, etcétera. De alguna forma como tienes una idea y vas desarrollando otras ideas a partir de esa misma y al rato ya tienes una estructura, ¿no? Pero hay veces que se me ocurre primero una... un hook, ¿no? A lo mejor, una melodía. Hay veces que se me ocurre una... un groove, ¿no? De una batería o una base de batería bajo o lo que sea. Entonces puede surgir de muchas formas, muchas, muchas. O un ruido raro de repente ahí origina. Ay, güey. Sí. Entonces sí, es como muy, muy variado, ¿no? ¿Quieren otras casas? Sí. Sí. ¿Estás en mi estándar o estás en mi otra? No. Sí. Parecía que estaba en otra, ¿no? No. No, no. No, no. No, no. Sí. Si hay unas que las puedes afinar en barítono, sí. Y si tienen 29 trastes, me parece, llegarías hasta este mismo rango en una de 24 en la estándar. Es raro de ver esas citas, pero sí, sí. Son unas por acá Ah, mira, claro, una varita Sí, no, esta, ¿no? ¿La mayor parte de mi cocina? ¿La mayor parte de mi cocina? Eso Mira, ya me prendí la contraseña Esta se llama Un mejor lugar Power Ballad No, esta, ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hace. 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 Hace 20 años. Hace como 20. Sí. Sí, sí lo llegué a hacer, pero cuando empecé ya a trabajar ya ya formalmente, pues lo me encontré en que ya no lo podía yo hacer tan así, porque ya andaba yo viajando de una ciudad a otra, o ya andaba yo en un ensayo, o andaba yo en un ensamble, o este, o este, o este, o ya montando un repertorio para tocarlo con alguna, alguna banda, algún artista, lo que fuera. Entonces cada vez me fui alejando más de ese, de esa, esa rutina, ¿no? Eh, que en su momento pues sí me servía, pero después, insisto, no es que yo haya querido dejarlo de hacer, simplemente las circunstancias fueron haciendo que, que ya no la, ya no estuviera yo tan pegado a eso, y pues ya en vez de eso más bien ya estaba yo tocando en un soundcheck, ¿no? O en una audición, o en un ensayo, o en una, en una clínica, ¿no? O algo así, entonces este, el chiste es, ya al final del día el chiste es estar tocando, ya a lo mejor, si no puedes 60, 60 minutos, y 10 minutos para esto, 10 minutos, el chiste es que toques, una hora, hora y media, dos horas al día, ¿no? Es que es como una dieta, ¿no? Un poquito, pero el chiste es estar sobres, ¿no? Si no así de, ay, pues una semana sí, dos no, güey, ¿no? Porque muchas veces me escriben, oye, Huesca, este, me siento estancado, ¿qué hago? ¿no? ¿Cuántas horas prácticas al día? No, pues a veces cada dos semanas. Entonces no puedes preguntar por qué te sientes estancado, ¿no? O sea, hay que ser también de alguna forma como congruente con lo que uno está haciendo. O sea, si no estás practicando prácticas de vez en cuando, obviamente te vas a estancar, pero no puedes preguntar por qué estás sintiéndote así, ¿no? Si no estás, si no eres constante, creo yo, ¿no? ¿Otra cancioncita? ¿Cómo ven? ¿Qué? Este, hijo, es que esta que sigue siempre... Está difícil. A ver, Juan Pablo. A ver, Juan Pablo. Pongo la clave que todos saben. Lájala por favor. No hay un chiste por ahí, ¿no? De... Bueno, no, mejor no... ¡Jajaja! 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 Fantasmagoria se llama. ¡Jajaja! 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 ¿O quieren un COVID? No, fantasmagoria, fantasmagoria. ¿Quién? ¿Quién digo por ahí? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Te gusta fantasmagoria? ¡Jajaja! 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 ¿Cómo estás? ¡Qué gusto que estás aquí! Creo que desde el Versus que no te veía, ¿no? ¿Desde la última vez, hijo? ¡Sí! ¡Jajaja! 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 ¿Como cuatro años? ¡Jajaja! ¿En la arena? ¡Sí! Creo que sí, ¿no? ¡Sí! Excelente. ¿Qué onda que estás aquí? ¡Bienvenido! Pues a ver, vamos. ¿Sí? ¿Cantasmagoria? ¡Sí, por favor! ¡Ahí va! ¡Venga! 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 Gracias. No, esta es muy difícil, sobre todo por esa última parte ni siquiera la lleva la canción. O sea, yo ya se la metí muchos años después por quererme complicar la vida. Ahí hubiera aplicado la de acá. La maña, la maña. Pero no, se hubiera visto muy bien. Este, ¿cómo ves si vamos con un cover? Claro. Este, de verdad que no me gusta aplicar covers. Pero, uno de los de Shoutra. Ah, de Shoutra. Uno de los de Shoutra. Ah, de veras, este. Entre dos días, ¿se acuerda? No, aquí, este, de hecho, mañana. Sí, mañana. Esto no lo sabe nadie. Para cámara. No, no, ustedes. Tanto agento. Ah, no, 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 no. La cosa es que, bueno, la cosa es que va a lanzar este Shoutra con un cover, una voz, y yo colabore. No, como las otras que hemos hecho, de donde nada más somos los dos, aquí hay una muchacha por ahí, toda cantada. Yo nada más hice los solos, no les voy a decir qué canción es. No, 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 no. Mañana sale, mañana. Pero, ¿qué hay alguien, mujer? Y este, ¿cuál es el pretendo? No, pero ahorita, ¿cómo ven algo de...? Lo etiquetamos juntos en el show. No, creo mañana ya va a estar... ¿Es español? ¿Cuál? ¿Es Chum? ¿No está así? Sí, es. ¿Quieren algo de Kiko L'Oreiro? Algo de Steve Vai. Sí, Steve Vai. Sí, Steve Vai. No, no, no. No sé a usted, pero es el disco que más me hace. ¿La fina es en otra...? No, no, ¿cómo? Es estándar. Estándar. Pero la tonalidad es en re, en re bemol. Exactamente. Pero va bien en estándar, ¿eh? Yo en algún momento pensé que era medio abajo, pero no. Ya después viendo ahí una transcripción, está en... ¿En estándar? ¿Les gusta eso? Sí, sí. De hecho, la que tocaste ahorita se parecía la de Bad Force y el principio. Ah, la de la papá. ¿Es el reverb del ampli? ¿Cómo? ¿Es el reverb del ampli o...? Sí, pero es poquito eso. ¿Y el delay? Sí, el delay. ¿Está lindo ese delay? Sí. Voy a ver a todo. Hay más cosas. ¿Qué te parece? Estoy igual a llegree... ¡También, voy a reonte! ¡También, voy a reed hearme! ¡Ah! No! Bueno... Gracias por ver el video 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 Aquí yo Gracias por ver el video Yo lo hago Sí, yo lo hago Y este También Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Gracias por ver el video Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago el video 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 ¡Gracias por ver! 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 porque él es más o menos como de mi edad o a lo mejor un poquito más grande, pero su musicalidad y su técnica y todo eso, eso sí me jala y digo, ay voy a ver cómo le hizo y ahí voy, eso es como lo que todavía a mí me sigue sirviendo como escuela. Algo más por ahí, señor Dan. Hola, cuando afinas y ya quedó la cuerda, como quiera a veces brinca para arriba o para abajo, ¿a ti cómo te gusta que quede cuando no te queda así? O sea, ¿cómo crees que suena mejor? ¿Un poquito más hacia arriba o un poquito más hacia abajo? ¿En el pitch te refieres al...? Sí, o sea, cuando afinas y llegas a la nota en un afinador, siempre se hace un poquito para un lado o para el otro. ¿Tú cómo lo usas ya que tú tienes ese oído tan...? Pues trato de que, o sea, toco la cuerda y si en más o menos unos dos segundos no se movió del centro el indicador, para mí ya está afinada ahí, ¿no? Trato de que sea así, pero si pasando ese tiempo ya fluctúa un poquito, sí tiendo ahí a ajustar. Ahora eso depende mucho del afinador que estés usando, hay unos que son más susceptibles a eso, hay unos que van a bailar mucho, va a ser casi imposible mantener la nota ahí en el centro, ¿no? Tiene mucho que ver el ajuste, tiene mucho que ver incluso hasta la altura de las pastillas de pronto, ¿no? ¿Qué tanto capta la pastilla, la vibración de la cuerda? Este... para esa precisión del afinador. O sea, muchas veces tú puedes tener un afinador bien preciso, el mejor del mercado, y aún así si tu guitarra por ahí tiene algo raro, no va a leer bien las notas, no las va a traducir bien. Pero sí, yo normalmente toco, es más, por ejemplo, traigo aquí este... ¿Es el micro, Tavo? ¿El micro tuner este? El de Adario. Por ejemplo, está bajita ahí, ¿no? Está unos cents abajo. Ahora, también es la ventaja que ya los afinadores más modernos, ya cada rayita es un cent exacto, ¿no? Entonces sí tienes como la posibilidad de... Ahí... Ahí a subir los dos cents que faltaban, por ejemplo, y ahí se quedó en el centro. Entonces yo ahí ya no la muevo. Trato de que siempre esté al centro, pero es cierto que hay guitarristas que tienden a... Sobre todo en la segunda y tercera cuerda, tienden a desafinarlas un poquito para compensar la desafinación natural que tiene la guitarra. La guitarra nunca está afinada al 100%, a menos que acá tengas un sistema de estos de temperación perfecta, ¿no? Lo de entonación, como el Vosfaiten, ¿no? El Irvana, todos esos. Que ya te permiten tener en cada nota, en cada traste, la nota exacta. Ya se me hace muy maníaco eso, la verdad, a mí. Demasiado. O sea, yo mientras pueda tener esto bien afinado y bien entonado acá, no me preocupa si este sí está movido dos cents hacia atrás o hacia adelante. Está lo de los trastes estos como irregulares, ¿no? Los han visto como en zig-zag, así. Exactamente. Es raro igual ver una guitarra con esa característica, pero se existe para quienes sí se ponen muy específicos con el tema de afinación. True temperament. Algo así. ¿De acuerdo, Don Dan? ¿Algo más? Tienes muchos años tocando con diferentes artistas y en diferentes proyectos. ¿Alguna vez te has visto tú con la necesidad o te has visto tú así a rechazar alguna guitarra? ¿Sabes qué? Esta guitarra me gustó un chingo y está bien cómoda, pero no la voy a necesitar. ¿Te has visto tú con la necesidad de rechazar una guitarra o algún amplificador? Bueno, tanto así como rechazar no, pero más bien si no he accedido a ciertas ofertas es porque como que ya tengo cubierto eso que me están ofreciendo. Por ejemplo, yo llevo trabajando con Blackstar ya casi ocho años, siete. Entonces, si viniera otra marca, yo evaluaría si es necesario y si lo amerita, mudar a otra marca. Pero como no lo amerita, como lo que escogí de esta marca cubre mis necesidades, pues por ahí te vas, ¿no? No tendría caso alterar eso. O por ejemplo, que digas tú en una tienda, veo una guitarra de siete cuerdas, se me hizo muy cómoda y algo, pero la ves y piensas tú, no me va a servir a mis proyectos, no me va a aportar como músico. De hecho, tuve una de siete, tuve una de siete de 2002 a 2004, pero era para tocar en mi cuarto rolas de Liquid Tension, ¿no? Pero ya que empecé a tocar ya en varios proyectos o grabar cosas, no lo requería, entonces preferí venderla para hacerme de otra guitarra que sí iba yo a necesitar para, pues también para trabajar, ¿no? Es lo que me decían hace un rato de la de ocho cuerdas. O sea, ahorita no me haría de una porque no es como que mi rollo ahorita, entonces no tendría caso que la tenga ahí, nada más para de repente estar con la octava cuerda y no. Si la requiriera yo para algún proyecto que la necesita de manera real, ah, bueno, pues iría, ¿no? Tras ella. Pero así como rechazar, no tanto. Más bien te digo, han habido ofertas muchísimas de amplis, de pedales, de guitarras, pero como ya tengo, la mayor parte del tiempo tengo ya todo el terreno cubierto, pues mejor digo, no, pues qué crees, ahorita no, compadre, no. Así me ha funcionado. Entonces, en cuerdas es lo mismo, llevo usando de adarios, digo, incluso antes de ser endorser yo usaba de adario desde más chavo, ¿no? Y eso también es un tema que, si las cuerdas están bien, si es el calibre que necesitas, si te aguantan lo que ya sabes que te van a aguantar en cuanto a el trabajo que les das, pues ahí está, o sea, no tendría caso por qué cambiar esa opción, ¿no? Plumillas lo mismo, ¿no? Entonces, va un poco, son las Nile Pro Plus de Adario, ¿quién me preguntó? Ah, este, Nile Pro Plus de Adario de las de 1.4 milímetros. Ajá, y este es de fibra de vidrio con nylon, entonces está bien, bien rígida, y pues suena bien, ¿no? Sí, ya llevo con estos un rato también, y están bien chidas, la verdad. ¿Blackstar te buscó directo desde los 2000? ¿No estaba participando? No, Blackstar me buscó, todavía estaba, sí, en aquel entonces estaba Icar Smith todavía, él fue quien me introdujo a la marca, y este, sí, pues eso fue que en 2000, finales de 2013, y ya a partir de ahí, empezamos, y ahorita se le ha dado continuidad con Tavo, y pues él está ahí para apoyarnos a los endorsers, y la verdad, a gusto, ¿no? Y pues también con la ventaja y con la posibilidad de que si salen nuevos modelos, si salen nuevos aparatos, pues tenerlos al alcance y poderlos sonar, ¿no? ¿Y por qué subiste el HT40 en vez de otro ampli de Blackstar? Fíjate que el Club 40 fue, bueno, este ya es el de segunda, que sí varía, pero el primero era un poquito más, tenía más fondo, un poquito como dos centímetros tal vez, este, por la transparencia diría yo, un ampli muy directo, como yo soy más de pedalitos, yo buscaba un ampli con un canal limpio, lo más transparente posible, y ese, el de primera generación nada más era en el limpio, su volumen y su tono, y un switch ahí para moverte, ¿no? Ajá, pero ese es para la distorsión, nada más, ajá, exacto, entonces, me gustó por eso, me gustó el diseño, y también el tamaño, está... ¿no trae mucho peso tampoco? No. No, no. ¿Está en el de Betón? O ese, compadre, eso ahí está en cargo, no, no. Todos los pendios son pesados. Sí, entonces también, pues ya buscas esa, ya cuando vas teniendo casi el cuarentón, pues también ya buscas, no. la espalda ya no es la misma. Sí, no, te lo va a agradecer la asiática, ¿no? Entonces, no, pero yo cargaba con un 412, yo solito lo subía a la cajuela, y me amolé la espalda baja, este, un rato, como a mis 21 años, como 20, y se me quitó la molestia solita, no sé cómo, o sea, no me tuve, no me tuve que, de que tratar de eso, ¿no? Se quitó de repente, pero, pues hasta cuándo vas a poder aguantar eso, ¿no? Y digo, estás chavo y solito se, se cura, ¿no? Este, pero a esta edad yo creo ya no, entonces también piensas en eso, y pienso también en el huataje, que a pesar de que es de 40, pues tú puedes decir, no, es un chingo, es un chingo. Ya, yo siempre he pensado que los 40 o 30 watts, del siglo XXI, no son lo mismo que los del siglo XX, ¿no? Creo que si antes 30 watts era muy poquito, por los circuitos y los transformadores, no, ahorita 40 watts, ya tienes un sonido mucho más expansivo, o sea, uno de estos bien microfoneado, y en cualquier escenario puede dar el kilo sin ningún problema, y sin ni siquiera sobretrabajarlo, ¿no? Porque hay unos amplis que si le subes arriba de la mitad y ya empiezan a, y estos no, yo normalmente estos o los de primera generación los uso en vivo a 8, así, y arriba del 8 ya empiezas así como a decir, ay, ya está como que pasando una frontera ahí, pero al 8 suena muy muy fuerte, muy proyectado, y no sufre la bocina realmente, ¿no? Entonces, sí fue eso, tamaño, huataje y prestaciones, ¿no? Este, digo, comparado con el de primera generación, este ya viene mucho más flexible, y lo mismo hace que tenga un timbre a lo mejor un poco más tratado que el de primera generación, el de primera generación era muy pelón todo, y este está ya un poquito más, hay un tratamiento más, ¿cómo decírtelo? No me gusta decir, sobre, no me gusta decir procesado el sonido porque no es así, pero es más, no sé, sí, a lo mejor cuidado, más trabajado, yo creo que es, sí, tiene más ganancia, la distorsión tiene más ganancia, entonces ya no necesitas ni siquiera de un booster enfrente, ¿no? Cuando te tocas en tu casa, por ejemplo, un 20 o un 40, ¿no? Cuando te tocas en casa. Sí, ahorita estoy usando de repente uno de estos, o el, o el Vintage Pro, que fue el, el color como vino, o también uno que, recientemente me enviaron, me envió la marca, y fue el, el, el Stereo 40, el V3, de los ID Core, por ejemplo, para practicar, para montar algo, ensayar algo, algún repertorio, lo que sea, ya me conecto a ese, ¿no? Sí, más rápido, ¿no? Sí, y ya le puse sus seis presets ahí, a mi, a mi gusto, entonces, hasta, o sea, yo creo que ya, ya tienes todo ahí, ¿no? Hasta me gustaría luego, tener el foot switch, tal vez, de, de ese, para poder, cambiar entre, dame un foot switch, tabo, de ese, ¿no? Pero sí trae, ¿no? Sí se le puede, ah, esa parte, ah, ok, ah, sí, sí, se vende, ahora sí que se vende por separado, ¿no? Este, se me hace que este ya viene con foot switch, ¿no? Sí, este sí, sí, y el de cinco, ¿no? Y con ese de cinco, también te lo, a los dos voicings, que ofrece cada uno, ya, o sea, el canal limpio ofrece dos voicings, se lo ofrece uno, dos voicings, y luego trae otro, ya tiene, entonces ya tiene seis canales, más boost, sí, ya está, y el reverb, activa si desayunas. Tía pregunta, ¿ese qué tipo de bulbo tiene, el 34, el 34, el 6l6, el 84? No, es el 34, pero creo hay versión 6l6, ¿no, Tavo? ¿Cuál es la diferencia? Pues sí, el bulbo L34 es más brillante, no tiene tanto medio grave, como el 6l6, el 6l6, tiene mucho más headroom, desboca más cabrón, y tiene más medio grave, y no es tan brillante, es más, más brillosón, precisamente para un sonido más, americano, que un sonido más, inglés, ¿no? Aunque, pues bueno, muchos de los amplis ingleses, generalmente se les conoce, por traer el L34, ¿no? o el 84, exactamente, ¿esos amplis de los caños, en el centro de la mano? Sí, ¿esos amplis de los caños, en el centro de la mano? Exacto, y es otro sonido, otro sonido, líder, el ISF, el ISF, ISF, cambia la voz, cuando cambias así también de, ¿en amplio y de volvo, te refieres? No, en el digital. Pues, si realmente lo que haces, o sea, si te vas del lado izquierdo, vas a sonar un poquito más brillante, más como amplio y americano, o sea, si piensas, si lo pones en el canal limpio, piensas en limpias de amplificadores Fender, o de amplificadores Mecha, son como más que salinas, van un poquito más para allá, y si ahí mismo te pasas, por ejemplo, a las 3 de la tarde, te vas a sonar un sonido de limpio, más como Vox, como no tan frontal, sino como más abierto el sonido, es un rollo ahí, de hecho patentado nada más por Blackstar, me parece hasta ahora, sí, salgo más camaradas, o ya nos vamos a la fiesta, o qué, ¿sí? Según tu experiencia, tu filosofía, tu opinión personal, ¿qué hay que hacer para ser un guitarrista profesional? Tú comprometerte con la música, y pues con la guitarra también, o sea, así, digo, no vas a firmar un acta civil ahí, de matrimonio con la guitarra, pero sí tiene que haber un compromiso con ella, de estar, o sea, como dice Santana, me acuerdo cuando dijo eso en una entrevista hace como 25 años, que lo vi en televisión, que dijo, lo más importante es la relación con tu instrumento, porque no puede ser algo esporádico, de fin de semana, dice, no, sea el músico, el guitarrista es músico o guitarrista, las 24 horas al día, y el resto de su vida, entonces cuando oí eso, dije, es que sí, entonces, si es comprometerte con el instrumento, sea el que toques, con la música, como oficio, como profesión, como estilo de vida, incluso, y pues contigo mismo, sí, sí quiero lograr esto, sí quiero llevarlo a este nivel, quiero crecer hasta este nivel, o perseguir estas visiones que tengo, estas metas, y si te comprometes con eso, pues ya estás, ahora es trabajar para eso, y pues tratar de no distraerte, y actualmente es todavía eso más difícil, porque ya con tanta información y acceso a información que se tiene de manera tan inmediata, yo veo ahorita que muchos de los más jóvenes batallan con eso, porque están viendo a 20 guitarristas diferentes, entonces, no gravitan a uno solo, yo creo que a todos, a los de nuestra generación todavía nos tocó eso de enfocarte en un vato, en dos, y estudiarlos a día y noche, hasta más o menos ya entender su estilo, y su lenguaje, y su vocabulario, y ahorita es más difícil, porque todo es como que más variado, y divagas más, entonces es más difícil agarrar, anclarte a una cosa, y decir yo quiero ir sobre esa línea, pero, se puede, se puede, pero sí hay que ser como más, como más acertado con lo que quieres perseguir, ahora, entonces, de verdad que se puede, se puede, pero sí es compromiso, y disciplina, y visión, sobre todo, o sea, qué quiero hacer, y cómo lo quiero hacer, quiero ser guitarrista, pero, en dónde, cómo, todos queremos a lo mejor ser guitarristas, pero, sí, pero a dónde vas a dirigirte como guitarrista, entonces, defines eso, y ya estás del otro lado, ¿no? Muchas gracias. A ti, y gracias a todos, gracias a todos, algo más por ahí, aprovecho. ¿Alguien más por ahí? Híjole, aunque sea así despacito, porque no me lo, a ver, vamos a ver si me acuerdo, si no me acuerdo, no me crucifiquen, mejor verlo ahí, ese güey sí se lo sabe, ¿no? Híjole. ¿Alguien más por ahí? No, ya ves como no sale A ver como era eso, no tengo que acordar Si no, no voy a dormir hoy Luego te lo traigo de corrido No, si eso calcando solos no es tan fácil No salen a la primera No, ya está Por eso te digo que el wey que lo toca ahí Si lo toca bien No, ya está desde hace como un año Es más, mira Bueno, ahorita lo vemos Pues un placer No estoy en contra del uso de tablatura No lo desacredito, es una herramienta Todos llegamos en algún momento a usarlas Yo me acuerdo Pero te voy a decir por qué yo las dejé de usar Porque me di cuenta que todas estaban mal O no todas, pero el... Puta Sí Sí, porque no es lo mismo esto Que esto O esto O esto O esto O esto La misma nota, pero el timbre varía Entonces muchas veces la tablatura eso no te lo especifica Nada más ahí viene el número y ya Entonces empecé a percatarme de todo eso Durante un buen tiempo Ya que tenía yo internet Y oía yo Y veía No, es que algo ahí Entonces Dije, no, pues No va a ser mi fuente predilecta de referencia Para aprender música O aprender canciones O cosas de guitarra Pero la cosa actualmente Ya es diferente O sea, ya hay un guitar pro Ya bastante Trabajado Ya se ve pro ahí Ahora sí es guitar pro, ¿no? Ahora sí Ya la notación ya es completamente apta para cualquier músico de cualquier nivel O sea, ya se ve bien, está bien explicado y todo Sin embargo Si soy de la idea de recurrir a la tablatura como referencia nada más No como la verdad absoluta, ¿no? De una canción O sea, es una referencia Es un... A fin de cuentas es una recopilación de alguien Pero es como una leyenda, haz de cuenta, ¿no? Va ahí de boca en boca Y va tomando diferentes formas Pero sí En todo caso Yo soy más de la idea De que el alumno Este más enfocado En ir a la raíz de la canción No a lo que Como alguien dice Que se toca Me explico Sino que vaya él Y la estudie él Desde abajo Y vaya desde ahí Este Sacando diferentes rutas, ¿no? Y la... ¿Tienes algún conocimiento clásico? No, 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 no No, más bien en la prepa El maestro de extraacadémica de música Era... Bueno, es pianista Y él fue el que me dijo lo del oído absoluto Entonces él Siendo pianista Pues de repente me daba repertorio Para yo sacarlo en la guitarra Pero no, piano No Nunca he estudiado, ¿no? No estaría mal Darle una vuelta al piano ¿Cómo ven, camaradas? ¿Algo más por ahí? Ya nos Vamos apagando las luces Señor Pepis Muchas gracias Muchas gracias por el espacio Y este Pero primero una Les late una selfie Y yo desde acá Y se ponen así como él ¿Sí? A ver, va No, de pie A ver, vamos a ver No Así Así por A ver si Sería así Entonces A ver Estás acá Y sales ¿Dónde está el tabo? Hazte más para acá ¿Listos? Una Dos Tres Una más Una más Ahí está Directo a la red social Pues bueno Gracias a todos por venir A la red social Todos por venir aquí Este Ahí sí Nos tomamos fotos aquí con César Muchas gracias a César No, gracias a ustedes A ti A Tavo aquí por Juanjo Gracias a César Gracias a todos Un poquito Todo bien Bueno Gracias a todos Gracias a todos